Que ibas a ofrendar tu piel y tu alma, tu piel y tu alma, dijiste que ibas a amar, que ibas a ayudar y volver a gozar, el tiempo es un perro ciego, que labio a tu mano, que labio a tu mano, el tiempo es un ángel lento, que no levanta vuelo, dijiste que ibas a rezar.